¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les saludo diferente. Hoy vamos a ir con la gente de Vagabundos al centro de la ciudad de Guadalupe. Vamos a ir a la Rodada por La Paz y me voy a ir con la gente de Santa Fe Bikers. Así que acompáñenme, vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y pues nada permítanme iniciar y que viva la paz señores que gustazo verles gente pues vamos llegando lo que es el evento de la rada por la paz esta es como la tercera vez que la salida estamos ahí con la gente vagabundos aquí están el otro día por la mañana después de los honores a la bandera los lunes en esa jornada cívica que se tiene se le hiciera también el honor a la bandera de la paz y que se trabajara en las comunidades escolares es decir en las escuelas con acciones que pudieran emprender los escolares a favor de la paz hoy más que nunca requerimos queremos todos construir la paz y todos somos corresponsables de ella así que celebremos este día con esta rodada por la paz y sin duda agradecemos a todos ustedes que organizan esta gran rodada por la paz y a todos ustedes que están participando esta tarde que viva la paz que viva la paz en Guadalupe, en Nuevo York y en México gracias muchísimas gracias por su mensaje alcaldesa de Guadalupe, la licenciada Cristina Díaz Salazar y nos maten a quienes adelante, adelante, adelante para que todos estén preparados cuidado, cuidado, cuidado ¡Ven los marcas! 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 a la izquierda 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 de una de las integrantes Santa Fe Bikers que me ha impresionado aquí se las dejo y bueno gente pues ya terminamos la rodada como vieron fuimos hasta el centro de Guadalupe en la plaza principal del museo de Guadalupe porque ya no está ahí el palacio de gobierno y lo que les quiero comentar porque ya me habían dicho antes que porque andar en bici en la calle moverse en bicicleta no es para cualquier persona que solo es para adultos pues ya ven que no del grupo de Santa Fe Bikers ya ha habido gente que nos acompaña menor de edad el caso aquí tenemos a Jimena hola Jimena ¿cómo estás? bien y tú muy bien ¿cuántos años tienes Jimena? ¿puedes platicarnos? 10 tienes 10 años Jimena ¿y cuánto tiempo tienes de andar en bici? un año ¿un año? ¿y cuánto es lo más que has andado en bici? 35 kilómetros 35 kilómetros ¿y qué te parece andar en bici? ¿te gusta? sí es divertido porque a veces sientes el aire ¿que sientes el aire? ¿qué sientes tú al sentir el aire al moverte en bici? pues es divertido te divierte y sabes que pues mucha gente ve esto de moverse en bici como algo imposible ¿tú cómo? ¿qué le dirías a esa gente que piensa que no se puede? que no es imposible todo y que sí le puedes dar al bici que lo intenten ¿verdad? no que aunque mucha gente cree que en montarino no se puede aquí está Jimena y lo puede comprobar que sí se puede Jimena pues muchas gracias a mí me impresiona lo bien que andas en bici ya la buena condición física para moverte tanto en la ciudad así que te felicito y gracias por ser parte de este grupo gracias hasta luego Jimena hasta luego y Gracias por ver el video.